Bienvenidos esta semana a nuestra entrevista semanal, como no, y poco antes de iniciar nuestra semana santa, vamos a estar hablando de fiestas y vamos a estar hablando también de la programación de este mes de abril y, como no, de la conmemoración del año platero. Para hablar de todo esto, como no, tenemos invitada en nuestros estudios a la concejala responsable del área de festejos y también de cultura y también de educación, porque también vamos a hablar de esto a lo largo de la entrevista. Bienvenida a Lourdes Garrido, concejala de todas estas áreas en el Ayuntamiento de Moguer. Gracias, buenas a todos. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de esa Semana Santa que está ya al caer con este domingo de Ramos. La Fundación Municipal de Cultura trabaja y colabora con el Consejo de Cofradías, Hermandades y Penitencia de nuestra localidad. Cuéntanos un poco en qué ha consistido este año la colaboración del Ayuntamiento de Moguer. Bueno, pues contarte, Rosa, que un poco, como todos los años, empezamos a disfrutar la Semana Santa, pues con la presentación de la revista de Semana Santa, que para nosotros es muy importante porque hace que el pueblo tenga la oportunidad de poner en valor todo el patrimonio que tienen las hermandades. Gracias a ellas, a todas y, por supuesto, al Consejo de Cofradías. Creo que este año hemos puesto en la calle una revista que merece la pena por las imágenes, pero también por los artículos en los que nos ayuda a conocer la historia de nuestro pueblo, de nuestras hermandades, de nuestro patrimonio artístico, cultural. Y un poco ahí con la presentación también del cartel de Semana Santa, que este año tenemos una imagen estupenda. Gracias a Alejandro Jiménez, que, bueno, todo el pueblo ya lo conoce y lo admira como artista y fotógrafo. Este año es la hermandad de Padre Jesús la que se ha encargado de organizar, de seleccionar esa imagen y de estar a la cabeza de todos los actos en los cultos. También el pregón agradecerle a Antonio Caballero, como lo conocemos aquí en el pueblo, Antonio Rodríguez, el gran pregón que ha hecho, lleno de sentimiento, de amor a su pueblo, de devoción. Ha sido un pregón en el que hemos disfrutado muchísimo. Se nos ha hecho corto el tiempo, en el que hemos tenido la oportunidad de recordar nuestra infancia, nuestra vivencia de Semana Santa, aquellos que son de mi generación, poco más o menos, pues cómo era antes, cómo hemos ido avanzando poco a poco. Pues un poco ahí comenzamos, ¿no? Con todos los cultos, por supuesto, religiosos, las funciones y demás. Ahora, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos trabajando? Pues ya poniendo en marcha toda la infraestructura para que la carrera oficial en la Plaza de las Mojas luzca preciosa. Tendremos que cambiar algunas telas que ya estaban muy viejas y que con el viento del año pasado, el mal tiempo que hizo, pues se estropearon muchísimo. Pues, por supuesto, ya en Bisul está trabajando para, bueno, hay que montar un trabajo para que esas salidas tan emotivas sean posibles dentro de, pues, de nuestro, o sea, en la salida de nuestras iglesias, en San Francisco, en la Capilla de Padre Jesús, ¿no? Bueno, toda una infraestructura que tiene que estar a punto y lista para que todos los moguereños y moguereñas, pues, disfrutemos de esta Semana Santa, que muy pocas Semanas Santas, pues, tienen este patrimonio y esta fotografía tan bella en nuestro casco histórico monumental, como en nuestras calles, como en la Semana Santa de Mojas. Hablando de casco histórico, tenemos que hablar de esa plaza del Marqués, que ha sido un poco el punto de inflexión a lo largo de estos días, porque había una fecha límite, porque tenía que pasar las profesiones de Semana Santa. Estaba lista, ¿no? Yo no le he dudado en ningún momento, Rosa. No, de verdad, yo creo que si algo, bueno, puede fallar, ¿no? Nadie puede controlar el tiempo. Tú imagínate que de pronto aquí hay un tornado o no para de llover, hubiera sido imposible, pero situación que también hace que las Semanas Santa de las Armandades tampoco puedan salir a la calle, ¿no? Eso es muy difícil de, bueno, muy difícil, ¿no? Imposible de controlar, ¿no? Por lo menos no al cien por cien. Pero sí es verdad que si algo ha demostrado este equipo y en especial nuestro alcalde, Gustavo Cuellan, es que cuando se compromete a algo, lucha hasta el final para conseguirlo. Y en muy pocas ocasiones tenemos que dar marcha atrás a algo que nos propongamos, por lo menos hasta ahora, y toco madera para que podamos seguir así. La plaza del Marqués podía haber estado arreglada hace mucho tiempo, pero sí es verdad que hemos intentado para los comercios del centro esta obra les afecte lo menos posible. Por eso mi compañera Rocío y Gustavo, yo creo que con un buen criterio, pues decidieron no empezar hasta que no terminara la Navidad y todos pues disfrutáramos de todas esas fiestas tan entrañables y de los Reyes Magos, de la cabalgata, pues como nos gusta, ¿no? Por el centro y sin problema. ¿Qué pasaba? Eso significaba que la obra pues tenía después que hacer un esfuerzo extra para que pudiera estar a punto, pero esta decisión no se hubiera tomado si ese esfuerzo, si con ese esfuerzo no hubiera sido posible tener a punto la plaza del Marqués. También es verdad que hemos tenido unos días de lluvia que ha complicado un poquito más la situación, pero bueno, en abril es normal que llueva y estaba todo un poco previsto. Bueno, pues todo a punto prácticamente para la Semana Santa. Sabemos que estamos en un tiempo difícil, hablamos económicamente, para las hermandades y para todos. ¿Cuál es el apoyo económico que el Ayuntamiento de Moguer presta a las hermandades de nuestra localidad, Lourdes? Bueno, el Ayuntamiento de Moguer apoya a todas las hermandades de nuestro pueblo, tanto de penitencia como de gloria, de una manera o de otra, con infraestructura, económicamente, de diferentes maneras dependiendo del colectivo. Este año no podía ser menos porque, como dices tú, Rosa, la situación económica pone en peligro el folclore y las tradiciones de nuestra tierra, ya que los hermanos de las hermandades que antes pagaban sus cuotas hoy pasan por dificultades económicas, las hermandades tienen menos ingresos, incluso con las actividades que hacen también consiguen menos ingresos y el Ayuntamiento tenía que responder. Es importante sentirnos orgullosos de nuestra tierra y para ello es fundamental vivir nuestra tradición intensamente. Y más nuestra Semana Grande, la Semana Santa, que sabemos que Moguer se echa a las calles y disfruta como nadie. ¿Cómo prestamos nuestro apoyo? Pues casi al 100% con las bandas de música. ¿Y por qué lo hemos decidido así? Porque por el mismo motivo de las dificultades económicas que pasan las hermandades, también nuestros colectivos que se dedican a la música, a trabajar durante todo el año con los pequeños y mayores para que estén preparados y salieran Semana Santa, pues la mejor manera de apoyaros era apostar por ellos, porque salieran en nuestro pueblo, porque no les faltaran procesiones para disfrutar de todo el trabajo que han hecho durante todo el año. Porque los moguereños y moguereñas disfrutemos de ese trabajo, de nuestros vecinos y vecinas, familiares, amigos. Yo creo que es muy grande el hecho de que Moguer tenga tanta afición a la música, tantos músicos y música. Tenemos tres bandas estupendas, las tres que van a salir y van a engrandecer nuestra Semana Santa. Yo confío plenamente en el trabajo de todas. Desde aquí queremos apostar por ella y lo hacemos porque de verdad queremos que engrandece la Semana Santa de nuestra tierra. Bueno, pues aunque todos estamos dispuestos a disfrutar una Semana Santa como siempre, aquí en nuestra localidad, sin que el tiempo pueda estropear alguna salida de nuestras hermandades de penitencia a lo largo de la semana y más con el tiempo que estamos disfrutando. No, sí se espera una Semana Santa estupenda en cuanto al clima, por lo menos por ahora. Esperemos que sea diferente a la del año pasado, que pasamos algún que otro ratito malo. Esta Semana Santa, como saben, es un trabajo gustoso para todos los cofrades, también en Visur y la Fundación Municipal de Cultura, trabajan para que todo esté a punto para esa carrera oficial y para cada de estos días en las que se hace en esta acción de penitencia por parte de las hermandades, ¿no? Sí, sí, como te he dicho, hemos preparado ya todo este a punto, telas nuevas en algunos espacios, sobre todo en el parco oficial, las sillas, todo a punto, las banderolas también que hemos puesto ya de cada hermandad en la carrera oficial, todo lo que hace que, bueno, que sea una carrera oficial especial, que todo nuestro pueblo esté esperando ese momento en la entrada de la Plaza de las Monjas, que a cada hermandad sienta el pellizco a la hora de entrar y nada, esperando ya que llegue el momento, con gran ilusión, este domingo de Ramos, que esa borriquita salga a la calle y de comienzo. Bueno, me gustaría desde aquí también hacer referencia a una nueva hermandad, como me gusta decirle, ¿no? Una hermandad es un paso, el paso de los niños. Ah, y del Cristo de los niños, sí. Sí, sí. Sale el sábado a las ocho, va a ir por todo el centro del pueblo, la corporación los va a esperar en el ayuntamiento para recibirlos, para apoyarlos, porque sí es verdad que hay niños de todas las hermandades, no es que sea, por lo menos por ahora, de ninguna hermandad en concreto, pero sí es verdad que están viviendo unos días de convivencia estupendo, de trabajo. Se toma muy en serio lo que están haciendo, no como un carnaval, de verdad, es digno de ver. Y yo creo que ese trabajo que están haciendo todos los adultos que están con ellos y todos los pequeñajos también, pues hará que nuestras tradiciones en nuestro pueblo nunca se pierdan, entonces es importante, ¿no?, que estemos ahí apoyando. Además, estoy segura que va a ser un momento entrañable para sacar a nuestros pequeños también y vean como otros niños del pueblo, pues disfrutan de la Semana Santa con su paso propio y además que hasta el cartel es una preciosidad, no tiene nada que envidiar a otras hermandades. Pues sí, eso será a las ocho de la tarde con salida desde la plaza de la iglesia, esa procesión infantil del Cristo de los niños, con un recorrido por todas las plazas del casco histórico. Bueno, Lourdes, vamos a pasar ahora a la programación del mes de abril en el que, como siempre, tenemos actividades de todo tipo y centrándonos un poco en la conmemoración de este año platero que no pasa desapercibido en ningún lado. No, en ningún lado. La verdad es que no, que yo les invito desde aquí a que visiten la página web del ayuntamiento hay una pestaña dedicada al año platero, www.moguerañoplatero2014 y enseguida os va a salir y vais a poder disfrutar de toda la programación que tenemos actualmente y en el futuro o en el pasado hemos tenido dedicadas a platero. En esa página web, ¿qué vais a encontrar? Pues vais a encontrar cómo planificar vuestra visita, la agenda, las noticias, un platero universal donde vamos a contaros qué se hace en todo el mundo, pues en referencia a este año platero y diréis en todo el mundo, pues sí, en Colombia, en Dublín, bueno, en todos sitios. Os invito de verdad que os sentéis en el ordenador un ratito y visitéis esa página porque realmente merece la pena y hay un trabajo técnico detrás increíble del equipo de prensa, informático, cultura, turismo, desde protocolo, desde la Fundación Zenobia Juan Ramón que trabaja con el ayuntamiento codo con codo durante todo este año platero, pero bueno, siempre ha sido así, ¿no? Yo siempre digo que Antonio Ramírez Almanta es un compañero más de aquí trabajando por nuestro pueblo. Ya lo hemos adoptado. Ya, sí. Ya estamos a 10 de abril, con lo cual ya hemos hecho algunas actividades dedicadas al año platero. Lo primero que voy a hacer, para que no se me olvide, es agradecer al Colegio en el Faro, la Semana Cultural que han tenido en Mazagón dedicada al año platero, donde han hecho unas actividades que estuvo allí nuestro compañero Paco Martínez, María José y Pepe, el Porra, como lo conocéis todos, pues disfrutando de esas jornadas por motivos de agenda. No pude estar con ellos, pero sé que han dedicado cada rinconcito de su colegio a un capítulo de platero que cada aula, desde infantil a sexto de primaria, ha estado allí trabajando duro para que luciera incluso físicamente. Han tenido nuestro platero que salió en la cabalgata en Navidad, lo han tenido allí con ellos, lo han mimado y han disfrutado pequeños y padres de muchísimas actividades que desde aquí le agradezco ese apoyo extra, extra, porque es verdad que ha sido en horas extra, un trabajo, un esfuerzo que se suma al que ya tienen que hacer los profesores pues un poco de manera altruista, pero sí en pro de la educación integral y de los valores de nuestra tierra. Eso en cuanto a lo que ha venido ocurriendo, pero ya en el mismo día de ayer, hablamos también de que platero no es solamente Moguer, sino que es universal, nos podemos ir por ejemplo a Sanlúcar, a Fuenteridos, a Mairena, a muchos sitios donde platero está siendo protagonista, pero también en la capital, ¿verdad? Sí, sí, también en la capital. El día 8 estuvimos inaugurando una exposición en la Casa Colón en Huelva, una exposición maravillosa dedicada a Platero. El cumpleaños de Platero era el título de la exposición y fue un verdadero cumpleaños, Rosa. Estuvieron allí todos los niños que participaron del taller municipal de cultura que tiene como monitora Lola, una persona a la que queremos muchísimo en nuestro pueblo. Es muy difícil el trabajo que hace ya que tiene muchísimos alumnos y sin embargo no cesa en su empeño de seguir adelante. Es muy querida por sus alumnos y alumnas y desde aquí darle un aplauso por la gran labor que está haciendo. La exposición que hay en la Casa Colón dedicada a este año al año Platero. Sí es verdad que había de todo, había grandes profesionales de la pintura de nuestra provincia que han prestado su tiempo y su trabajo, su inspiración. Ha sido la obra de Platero y yo. Un homenaje muy merecido a nuestro Nobel, por supuesto, pero siempre es de agradecer que estos artistas pongan en valor a gente de su tierra porque sabes que es complicado. A veces se profeta en su tierra y yo creo que este año es el año de Juan Ramón, el año de Platero y tenemos que aprovecharlo. Hay cuadros estupendos, estupendos. Yo invito a todos que no dejéis de estar en esa sala, una sala en la que tuvimos la oportunidad de compartir con Bella Segovia, la presidenta de la asociación que organiza esta exposición, la asociación de plásticos onubenses de nuestra provincia. Desde aquí enviarle un beso tremendo, un gran abrazo por cómo nos ha tratado, por estar siempre ahí, por preocuparte de Juan Ramón y poner en valor el trabajo de los artistas de la provincia. Bueno, aparte de eso, tenemos esta semana otras exposiciones, unas relacionadas con Platero, otras para la Fundación Municipal de Cultura. Creo que en la Casa Museo tenemos el encuentro con Platero, ¿no? Sí, el 9 de abril, pues, damos, junto con la asociación Eulalia Ruiz de Clavijo, una de las asociaciones de mujeres que hay en nuestro pueblo, pues, puso en marcha un concurso de relatos. Mi animal y yo lo han llamado para que los niños un poco, pues, comiencen a escribir. Estaba dedicado al segundo ciclo de primaria, han tenido mucha participación y esta tarde, pues, hicimos los premiados y les damos el regalito que están deseando de ver. Y también inauguramos en la misma Casa Museo, pues, una exposición de una asociación de mujeres de Sevilla que lleva aquí, bueno, trabajando en esta exposición un tiempo, pero además han estado aquí en nuestro pueblo, han estado preparando esa exposición con gran mimo, con gran ilusión y conociendo, como no, nuestro pueblo. Como tantos, tantos, tantos visitantes, que eso sí, que me gustaría destacar, la cantidad de visitantes que están disfrutando de Moguer, pues, gracias al año Platero, en gran medida, gracias también al pasaporte que hemos puesto en marcha, al libro, al acogimiento de los establecimientos, de las empresas colaboradoras, de los embajadores de Platero, de todas las actividades que se realizan desde cada una de las áreas del Ayuntamiento de Moguer, también de lo limpio y de cómo luce nuestro pueblo, gracias a Envisur y al área de urbanismo, gracias a la Casa Museo, también. Creo que son tantas y tantas las cosas que están funcionando bien este año que, bueno, como ejemplo, un botón y, bueno, muestra de ello es que si un autobús quiere venir a nuestro pueblo y visitar la Casa Museo de Juan Ramón, intenta coger cita y hasta junio, finales de junio, no tenemos sitio. Y se dice muy pronto, pero en dos meses hemos tenido, o dos o tres meses hemos tenido más visitas que cualquier año entero de nuestro pueblo. Eso ha hecho que un poco estemos desbordadas las áreas, ¿eh? Muchos de nuestros técnicos, pues, tienen que hacer un esfuerzo en trabajo y en horas muy especiales. Yo lo sé, yo me hago con las palabras de Antonio Ramírez Almanza y, como él dijo una vez, bendita locura, ¿no? A nuestro pueblo. Bueno, pues, bendita locura. Tenemos también otra exposición para el jueves 10 de abril en la sala de exposiciones aquí del Teatro Felipe Godínez. Sí. ¿Quién es el que expone, Lourdes? Pues, Diego Flores es moguereño, aunque vive en Alcalá de Henares. La verdad es que ha recorrido un poco todo el mundo con su obra. Es muy admirado con su pintura. Nos presenta una exposición a través de mi cancela, dedicada también a la obra de Platero de Juan Ramón. Es una exposición de técnicas mixtas, también de fotografía y pintura. Nos hemos traído la exposición de Madrid aquí a nuestra tierra porque, bueno, es un pintor muy valorado fuera, pero la verdad es que era poco conocido aquí en nuestro pueblo. Así que él se puso en contacto con nosotros. Nosotros les abrimos las puertas. Me es un enamorado de Moguer y creo que merece la pena estar aquí con nosotros, pues dándole la bienvenida a nuestra tierra, acogiéndolo como nosotros sabemos hacerlo y un poco que ponga en valor nuestro año en Platero, no solo aquí en Moguer, sino fuera de nuestra tierra. Bueno, seguimos hablando de la programación del mes de abril con esa Semana Santa. ¿Qué más cosas se tienen prevista? Bueno, pues este fin de semana, también el sábado en Mazagón, podemos disfrutar de una obra de teatro familiar en la que grandes y pequeños vamos a disfrutar muchísimo. Los malos de Willy Torta, de la compañía Les Buffon, que ha tenido mucho éxito y sé que vamos a pasar un rato genial con una entrada muy económica, como siempre, de cuatro euros. Cuesta menos en este pueblo ver teatro que en otros sitios cine, un concepto completamente diferente a lo que se plantea en otros municipios. Y el domingo de Ramos ya empezamos con nuestra Semana Santa estupendo y el domingo de Resurrección de Borrego presentamos el cartel de Romería. Porque aunque tú me preguntas, por la Semana Santa, si es verdad que la Fundación Municipal de Cultura, Envisur, Urbanismo, ya estamos trabajando, por supuesto, nuestra romería de Montemayor, que sí necesita una mayor infraestructura en cuanto a instalación eléctrica, servicios, aseo, limpieza, arreglos de camino, bueno, acondicionamiento general de todo el recinto romero, la carpa para la misa, la necesidad de todas las hermandades filiales que vienen aquí a nuestra romería. Animaros a que vayáis de una manera u otra, por favor, vamos. De verdad, creo que merece la pena que nuestros niños conozcan esa convivencia, que los mayores tengamos la oportunidad de pasar un buen rato, de cantar, de bailar, de convivir con nuestros amigos, nuestra familia y vivir esa devoción mariana, ¿no? Los mayordomos de este año, los Gorpe, Luis el Gorpe, como lo conoce todo el mundo aquí en Moguer, están haciendo un esfuerzo increíble junto con la hermandad de Montemayor para que esa casa de hermandad esté a punto. Han hecho muchísimas renovaciones, es uno de los mayordomos que están apostando fuerte y están disfrutando de unas vivencias durante todo el año junto con la hermandad. Desde aquí animar a todos los moguereños y a moguereñas que se animen también a vivir, a vivir esa emoción y que se acerquen a la hermandad y presten su apoyo. Bueno, estaba hablando Lourdes precisamente de que estamos hablando de Semana Santa y desde la Fundación Municipal de Cultura, como veis, está trabajando ya en otras fiestas como lo que es la romería de Montemayor, el Festival Luna de Verano o la velada, fiestas que a lo largo de todo el año son responsabilidad del área de festejos y de la Fundación Municipal de Cultura. Pero destacar también que educación es otra área que lleva Lourdes Garrido. Además, ha estado hablando del Colegio El Faro, de esas jornadas de puertas abiertas que ha dedicado a Platero. Y el Colegio Zenobia Camprovi cada año lleva adelante unas jornadas de lectoescritura, unas increíbles jornadas con mucho trabajo de preparación, con mucho trabajo a lo largo de la semana. Y claro, este año creo que no podía ser menos cuando prácticamente casi cualquier jornada está dedicada a Juan Ramón Jiménez. Este año no podía ser menos. Creo que tenemos también esas jornadas de lectoescritura este mes de abril, ¿no? Sí, sí. En cuanto volvamos de Semana Santa ya están preparados para poner en marcha todas las jornadas de lectoescritura. Unas jornadas de lectoescritura que de verdad, de verdad, Rosa, son un ejemplo a nivel autonómico, a nivel andaluz. No he entrado en un despacho de un delegado de educación o de cultura en el que no esté el libro de la jornada de lectoescritura que presenta el Colegio Zenobia cada año. Es orgullo de nuestra tierra y ejemplo en las academias de opositores para prepararlo como formadores tanto de primaria como de infantil. Todos los centros educativos en Andalucía están trabajando en Año Platero. De hecho, hace poco ya os comenté que se ha puesto en marcha una plataforma educativa Platero donde se han volcado todos los recursos didácticos y donde vuelcan todos los docentes todas las actividades y proyectos que realizan en torno a Platero y yo. Pero aquí disfrutamos de unas jornadas muy especiales donde se edita un libro que trabajan durante todo un curso escolar. Este año no es el primer año que el Colegio Zenobia trabaja Juan Ramón y trabaja a Platero o trabaja Zenobia. Sí. Vamos, ellos han trabajado en otras ocasiones. Pero claro, este año, por favor, tenía que... Entonces, el enfoque que le han dado es el trabajar las emociones y los sentimientos dentro de la obra de Platero y yo. Si la obra en sí ya está llena de color, de sonoridad cuando la lees, lleno de paisajes, de gastronomía, de cultura, de folclore de nuestra tierra, aún más de emociones y sentimientos. La han adaptado desde los pequeños de tres años hasta los más mayores de sexto de primaria y van a tener y disfrutar de cine, de teatro, de una barbaridad de actividades que ponen en marcha, de la biblioteca de calle, de la jornada de formación de profesores. Bueno, muchísimo trabajo que agradecerle, por supuesto, al equipo directivo y a todo el equipo de docentes. También a la Asociación de Padres y Madres del Colegio que están volcadas en todas las actividades. Bueno, agradecerles muchísimo ese esfuerzo que hacen cada año y que este año volveremos a disfrutar todos los moguereños y moguereñas. Bueno, jornadas de lectoescritura de ese colegio Zenobia. Hemos estado hablando con Lourdes de la programación cultural del mes de abril, centrándonos un poco en la conmemoración de Platero en esa Semana Santa, incluso de romería. Hemos adelantado ya algunas cuestiones. Y Rocío también. Este mes se presenta el cartel del Rostrío y del Festival Flamenco de la Peña de Cante. Pues ya eso se me escapaba a mí, Lourdes. Este mes, el día 25, viernes, presentamos el cartel del festival, ya el número 40 de Cante Flamenco de Moguera. También se homenajeará la obra de Platero y yo. Ya cuando nos acerquemos el momento iremos conociendo todo el programa. Me invitaremos a la Peña también a que nos cuente qué tiene de especial este año el festival, que por julio disfrutaremos de él. Y el día 26, pues la presentación del cartel de la Hermandad del Rocío de Moguer, 2014. Será emocionante, seguro, porque la Hermandad está viviendo un año muy intenso. Morales siempre dice su último año. Yo hasta que no lo vea no me lo creo, la verdad. Pero bueno, yo creo... Bueno, y cerramos este mes con las jornadas medioambientales, las primeras jornadas medioambientales, que se organizan desde el área de medioambiente y las disfrutaremos aquí en el Teatro Felipe Godine. Pero que ya iremos desvelando un poquito más. Pues ya lo saben, tenemos una programación muy cargada este mes de abril. Yo para terminar con Lourdes, a mí me gustaría un poco que invitara a todos los moguereños y moguereñas a disfrutar de esa Semana Santa y, por supuesto, también de la gran amalgama de actividades que tenemos para este mes. Con eso yo creo que nos despedimos, don Lourdes. Pues nada, yo os invito a que os acerquéis al Teatro Felipe Godine, recojáis vuestra programación y disfrutéis de todos los actos que tenemos preparados para vivir este año platero intensamente. Moguer está apoyando el año platero. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de esta obra. Nuestro pueblo es el verdadero protagonista de Platero y yo. Y así lo estamos demostrando. Muchas empresas están apoyando y apostando por apoyar la cultura de nuestro pueblo. De hecho, ya Cepsa ha firmado y la Caja Rural también estará ahí apoyando el año platero con las diferentes esculturas en el Museo Ala y Belibre. Y yo espero que cuando acabe este año haya un antes y un después en nuestro pueblo, tanto en cultura como en turismo. Así que adelante y a disfrutar. Muchísimas gracias, Lourdes, por haber estado con nosotros. Lourdes, por haber estado con nosotros.